hola chicos cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien yo les traigo un gameplay de este juego que la verdad no sé cuál es su nombre en concreto porque sale como crazy monster y lo he visto también como master of monsters así que es uno de los dos a menos que tenga otro más es un juego que me lo recomendó un suscriptor disculpa no encontré el mensaje donde me decías de qué servidor entrar así que vamos a entrar a cualquiera al que nos recomienda acá y entramos a ver hasta donde he visto es un juego miren es más como los antiguos saben los que salían en boy que le hicieron a pikachu como se atreven a hacerles a pikachu y blasto y ser así el bueno 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 a ver a ver a ver qué hay por acá coleccionadas hay unas llavecitas un montón de cosas por haber coleccionar lo bueno que también está en inglés y no tenemos que estar como locos saben como en el hay un montón de eventos a cole le damos aquí a perfecto nos dan unos tickets y no qué es pero hoy a pikachu a pikachu a pikachu muy bien bueno la clásica nos casi siempre nos dan a pikachu por acá no hay nada que podamos recolectar si no no me ha pasado nada acá 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 está está brillando está brillando sí 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 o weeping bell bueno no es malo saben para atrapar a pokémons no está malo también nos dan no son pokémons que realmente yo quiera para mi equipo pero si me los están dando de gratis pues también recibidos muy bien salimos acá y ahora qué no hay un auto direccional o mira también hay regalos como en monster para aparecer debe ser de los mismos creadores porque según he visto es más o menos la misma temática a ver que que vamos las las estrellitas full todo bien bonito si sacas las tres estrellas se te dan premio y yo creo que es acá periodo de 6 a 18 de este es posibles pokémons a ver oh 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 battle será que lo podemos atrapar pues no es como monster park scratch no te mueras oh se ha muerto no es como monster park obviamente es más como los antiguos ya les decía como los de y ahora qué vamos a este otro a que aquí hay un entrenador challenge es como los anteriores los antiguos de game boy con un poco con los gráficos un poco mejor y más coloridos pero se ve muy bien a mí me gusta perfecto es que todo nos va a destrozar o pues al parecer somos increíblemente ultra super poderosos y hemos subido de nivel como si nada muy bien perfecto ya está perfecto gary es el hijo del profesor un subido de nivel una nueva ciudad se ha desbloqueado quieres ir no un momento es que qué más hay aquí qué es esto tenemos es que esto no entiendo todavía miren aquí no es de 3 de 6 o sea que nos faltan 3 como es eso a ver tú qué hay acá ah ya muy bien de aquí no hay nada que nos interese lo que sí quisiera es un magic art para tener un guiar a 2 no pero dónde entro para cambiar de pokemon a ver diálisis me de aquí está pero claro si está acá ahí está para no 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 te vas a poner a ti primero perfecto pues se ve muy bien chicos me gusta me gusta me gusta y volvemos a entrar entramos y una aventura perfecto eh pato no recuerdo si ya tenemos el movimiento para dormir a ver no no tenemos a ver si con no es que lo vamos a destrozar este no es que somos tipo planta ok muchas gracias hay que volver cuando podamos dormir a los aunque quien dice tal vez podamos atraparlo así así sin más a ver a ver a ver a ver nos aventuramos eh no 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 escapamos no 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 yo quiero magic art no escapamos quiero un magic art ahí está tal vez simplemente lanzándole pokeballs podamos atraparlo a ver si es que tenemos porque no me he dado cuenta si teníamos o no teníamos pues un nivel 2 que tan difícil puede ser vamos a la mochilita pokeballs eh tenemos cuantas cuatro le lanzamos una se ha salido se ha salido vamos usamos otra lo que hay que hacer para tener para obtener un magic art eh y se sale el desgraciado eh pa 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 eh vamos a hacer una ultra ball no no me van a usar la ultra ball no saben que voy a utilizar una una super ball y si no cae pues me voy que le den a al magic up este si desgraciado otro día volveré hasta luego gracias y se ve de nivel muy bien cuando tenga algo para paralizar o para dormir voy a volver por este magic art y esto que es eh no hay nada que nos interese acá a ver tú ah que tenemos primero creo no estoy seguro pero creo que tenemos que pasar una vez si o si por el lugar o no si 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 creo que si tenemos que pasar si o si una vez por el lugar para desbloquear y poder pasar al otro eh salimos y ahora si eh eh nos cuesta 5 miren aquí igual tenemos la la energía close tenemos 144 así que al principio no nos vamos a preocupar tenemos las gemas no tenemos por qué preocuparnos luego tenemos las moneditas cerramos qué más tenemos por acá go home no 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 a misiones miren oh y esto qué es bueno pues gracias y qué tengo que hacer para ah mira todos los días de las 12 de la tarde a las 2 de la tarde puedes colectar 100 puntos de SP gratis pero como no es la hora entonces oh miren qué es esto gracias son un montón de cositas eh perfecto nos da más pokeballs muy bien y que consigamos amigos pero si ya lo hemos derrotado a ver sweep ah al nivel 10 me desbloquea el sweep no nos interesa vámonos para acá vamos a meternos por acá oh 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 pues vamos a entrar en batalla para destrozarle ah que he cambiado de pokemon esperen 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 tengo que volver a cambiar nivel 3 no le hacemos absurdamente nada vamos si me da pereza cambiar yo sé yo sé debería cambiar de pokemon pero me da me da pereza así que vamos seguimos con esta muy bien cae ah miren podemos acelerar la batalla perfecto muchas gracias ahora si vamos a cambiar ah miren aquí que es esto nos dan premios por pasar con estrellas jo bueno vamos a volver a poner a charmander salimos y ahora si donde tendríamos que ir eh quiero ir al siguiente mapa como voy al siguiente mapa por acá no no es acá pues lo vamos a derrotar una vez más a este así que ah otra vez tú scratch perfecto cayó ya está perfecto volvemos a subir de nivel señoras y señores ah aquí está aquí está aquí está perfecto tenemos que ir a mapa para ir a la siguiente ciudad eh yo asumo que tenemos que comenzar acá no hay nada que me interese ya podemos pasar al otro pues sí hay otro Magikarp a ver si está de un nivel un poco mayor pues puede ser si no nivel 2 no pues chicos nivel 2 no llegamos a ningún lado eh scratch oh subimos de nivel muy bien perfecto pues seguimos al siguiente al parecer no es del todo necesario oh aquí ya está aquí ya está chicos aquí ya están los entrenadores pues desafiamos eh tiene muy buenas imágenes eh de fondo cada vez que cambiamos entramos a una batalla perfecto Widdle vas a caer scratch hasta luego estamos poco a poco vamos a subir de nivel PJ también vas a caer ¿saben? después de jugar tanto Pokémon vs y Digimon 3 es es bastante bueno jugar algo que se pueda entender subimos de nivel perfecto y bueno al parecer aquí sí 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 para pasar tenemos que derrotar a todos los entrenadores ah muy bien muy bien entonces hay zonas que solo son de Pokémon donde podemos atrapar a ver Ember 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 hay zonas solamente de Pokémon donde podemos atraparlos y hay zonas de entrenadores donde para pasar sí o sí tenemos que derrotar a todos muy bien pues chicos el juego me está gustando mucho está perfecto cae como les digo me recuerda mucho a los juegos con los que empecé que eran los de Game Boy los primeros Pokémon a ver a ver Challenge pues ya que estamos aquí vamos a derrotar a todos ¿no? y no es que ya que estamos aquí si no los derrotamos a todos no podemos pasar muy bien cuidado vas a caer esperen esperen vamos a hacer esto que sea más uno perfecto es igual que Monster Park si quieres pasar más rápido tienes que pagar así de simple tienes que pagar tienes que pasar por cash la tarjetita o tu cuentita de Paypal ahí está pero y seguimos que estamos imparables creo que solo voy a utilizar a Charmander hasta que encuentre algún Pokémon interesante Pikachu puede ser pero siempre termino cambiándolo es que no es un Pokémon que yo quiera para mi equipo espero que se muera con Scratch perfecto claro es nivel 2 nosotros ya estamos en nivel 10 muy bien pues déjenme decirles que subimos bastante rápido de nivel vamos perfecto otra vez increíble ahora aquí yo no sé si se evoluciona con con nivel o se evoluciona con piedras los 3 iniciales tipo agua como son nivel 3 basta y sobra con nuestro Scratch ahí está otra vez Scratch ahí está toma hasta luego y nuevamente Scratch listo ya está perfecto algo para curarnos nos han dado volvemos a subir de nivel ah no que soy yo el que está subiendo de nivel creo a ver training ah ok 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 muy bien es para dejarlos entrenando tenemos otro más pues dejemos a Pikachu ¿no? y a ti también porque vas a ser el que el atrapa Pokémon y este porque no está entrenando ah no que sí está entrenando muy bien solo que no me aparecía nada perfecto eh 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 tenemos un sweep ticket no sé para qué será pero nos han dado 10 eh eh este no era el mapa donde estábamos eh trial ¿qué es esto? nivel 19 se desbloquea a ver ¿qué más hay? ¿qué más hay? ¿qué más hay? obviamente como siempre a ver el ranking ¿cómo está el ranking? harina ¿podemos ver sus Pokémon? sí podemos ver oh 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 muy bien perfecto aquí podemos ver el ranking de los más fuertes más poderosos daily pack esto debe ser para así para recargar ¿esto qué es? ah que todavía no está que no no está ahí punto es que a veces se me pierden las palabras disculpen chicos y ahora ¿qué tengo que hacer? pokedex friends no gracias ¿yo dónde voy? a ver ah miren tenemos intergambio milagroso al nivel 48 esto no sé qué es oh 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 y esto y esto ¿cómo funciona? a ver eh Pokémon a ver no comprendo ah muy bien muy bien muy bien pero ¿qué es esto? o sea esto debe ser el cambio de naturaleza o algo así asumo wow pues el juego se ve muy bien eh me está gustando mucho muy bien sigamos con la aventura vamos a derrotar ya a Gary Oak uak uak pero vamos y aquí vamos a dejar el capítulo de hoy después de partirle la cara a este muchacho con su eh nivel 6 ya no es nada para mí uy aguantado desgraciado me ha bajado la la defensa más de paso perfecto subimos de nivel nivel 12 parece que no estamos restringidos por el nivel del jugador en este juego es mucho más parecido a a los juegos clásicos de Pokémon nos ha bajado estadísticas no y ahora que nunca le vamos a atinar o que solo un golpe más por favor no que no le podemos dar y nos ya está uff perfecto ya está chicos ya está perfecto oh miren la ciudad aquí hay nuevos entrenadores pues se ve muy bien chicos aquí vamos a dejar el capítulo de hoy ya saben si les gustó y quieren verlo en el canal dejen un comentario denle like y eso pongan sus opiniones en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente gameplay chau